No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juego Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado Y no lo ves, y no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juego Un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo, y no me ves Un poquito tuyo, y en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todo bonito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Repito a mi media por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito mía, un poquito